Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero en primer lugar exponerles mi lista de la compra para esta semana, que es así. Tres kilos de naranjas, dos de patatas, calabacines, un kilo de judías verdes cortadas, 52 latas de cerveza Heineken. Y no las pienso compartir. No, 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 no. Quietos. No estamos discutiendo aquí si Heineken o Mau. Porque lo que quiero es cogerme un pedo del 13 y olvidarme de todos ustedes. Y me tenéis hasta los mismísimos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que nos gusta? Las judías con patatas. Bueno, mercado libre, Salinas, la lista de la compra puede ser maravillosa. Callaros, joder. Vamos a ver si somos un poco serios. Está aquí el hombre tirándose el rollo tiki-taka. ¡Ey! Que es el presidente y es un auténtico jugón. Esto parece un parvulario. Colegas, cerrar la boca. ¡Mete a la NBA, socio, que esto es política! ¿Puedo seguir yo? Momento, por favor. Es que tengo prisa, me hago piso. ¡Señorinas! ¿Dónde te ha dejado la pajarita, mamón? Pero, ¿qué narices dice este pavo? ¡Arborota! Por favor, ¿quieren llevarse al hooligan ese de ahí? Esto tienes idea como de fútbol, socio. ¡Pero silencio, coño! ¿Pero esto qué es? Salinas, apuéstalo ya. Oye, tiro ya, que es que me estoy mirando de verdad. Bueno, voy a advertir una cosa muy seria a toda la cámara. Esto no es el Madison Square Garden. Aquí, el personal pasa de todo. ¡Sois todos unos capullos! Esa es la sensación que uno tiene. Yo la tengo como encargado del chiringo. Y a mí, pues me importa un huevo, porque yo voy de mi bola y me lo estoy llevando. Esto es una basura. Señorinas, esto da vergüenza. ¡Mírale, Mr. Prope! Por favor, que estoy que reviento que no puedo más. Bueno, señores, tenemos aquí a un presidente que se está haciendo aguas menores. Pero, ¿qué broma es esta? Allá hay un tío que se está sobando y allá otro tío está sacando los mocos. Me voy a fumar un cigarro. ¿Les guste o no les guste? ¿Su compra, presidente? Paso, que me voy al baño.